... ...los Cines Groucho reabren de nuevo sus puertas... ...tras 12 meses de inactividad... ...lo hacen para acercar de nuevo a la capital... ...los mejores estrenos de cine comercial europeo... ...y también películas de autor... ...y además contarán también en esta nueva andadura... ...con exposiciones culturales y música. Música Estamos en la sala uno de estos Cines Groucho... ...nos acompaña José Pinar, propietario de los Cines... ...Hola José, muchísimas gracias por recibirnos en esta reapertura... ...aunque me gustaría preguntarte en primer lugar... ...después de estos 12 meses y habiendo hecho balance... ...¿cuáles fueron los motivos que llevaron a que... ...en octubre de 2014 tuvieses que cerrar el cine? Bueno, pues... ...bueno, primero gracias por... ...por venir... ...y... ...bueno, el motivo... ...después de aquellos 10 años es que había que cambiar la tecnología... ...era el primer motivo... ...había que digitalizarse... ...y en un contexto de... ...recesión... ...en un contexto de... ...de ahogo por parte de la sala... ...el IVA recordemos que... ...cambió unos meses atrás... ...y la sala pues estaba ahogada... ...casi sin recursos... ...pues decidí no hacerlo... ...decidí poner el cine... ...en disposición de alguien... ...que viniera y lo continuara... ...que hiciera él o ellos... ...o ellas... ...la inversión... ...y bueno, al no ser así... ...no ha habido... ...esa opción... ...pues decidí retomarla yo... ...y hacer esta inversión... ...y mira, hoy están montando los equipos... Vamos a ver luego las obras de renovación de estos cines... ...durante estos 12 meses... ...sí que apareció una plataforma de amigos de los Cines Groucho... ...que tenía la intención de rehabilitar... ...de reabrirlo... ...y de hacer también asuntos culturales... ...algo que también vais a hacer ahora con esta reapertura... ...¿cuál es la relación con la asociación? No, no, yo no tengo... ...ninguna relación con la asociación... ...ni he tenido nunca ninguna relación... ...la asociación es un movimiento ciudadano... ...que no tiene nada que ver conmigo... ...y nada, yo simplemente... ...ya he dicho en muchas ocasiones... ...yo pues me hizo cierta ilusión... ...que manifestasen un cariño por el establecimiento... ...y un deseo de continuidad... ...pero aquello duró muy poquito y... ...y entonces pues... ...no, no, yo no tengo más... ...más relación... ...creo que la repercusión... ...fue un poco pobre... ...por parte de la asociación... ...no, no, yo desconozco... ...son todos los que han aportado económicamente... ...que eso es por supuesto... ...que les agradezco el apoyo... ...yo y... ...y porque la entidad es... ...y querían que se reabrieran los cines... ...tal como va a ser... ...algo que como dices va a suceder ahora... ...¿por qué ahora sí esa inversión... ...que como dices es alta... ...para poder digitalizar todo el cine groncho? Bueno, era una condición necesaria... ...no podíamos abrir... ...ya con... ...con la tecnología de celuloide... ...era un cambio que se ha producido en España... ...los últimos tres años... ...yo, ya te digo, no le hice en su momento... ...y decidí cerrar... ...el contexto era difícil... ...y bueno, pues una vez cerrado... ...viendo las posibilidades... ...pues he decidido apostar de nuevo por... ...por estas salas... ...hay un público que era muy fiel... ...y que siempre me demostró mucho cariño... ...y son muy buenos aficionados... ...y muy asidos... ...y que bueno, pues me han animado... ...y luego pues que a mí me entusiasma también el cine... ...me gusta... ...y hemos hecho una pequeña reforma con... ...bueno, lo vamos a complementar... ...con algunas otras cositas... ...¿eh? ...y es un proyecto nuevo... ...pues renovado... ...vamos a ver esas obras... ...y es un proyecto nuevo... ...y es un proyecto nuevo... ...y es un proyecto nuevo... ...estamos en el exterior del cine... ...en esta entrada... ...aquí José, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, el cine... ...básicamente... ...es igual... ...que el que ha estado 10 años funcionando... ...está en el mismo sitio... ...son las mismas salas... ...y recordar que lo hizo un arquitecto... ...que se llama Don Ingo de la Lastra... ...y ahora, a la hora de hacer esta pequeña intervención... ...lo ha hecho otro... ...un compañero... ...se llama Javier Terano... ...entonces, bueno... ...él ha sido un poco el artífice de una... ...una serie de cambios... ...empezamos por el vestíbulo... ...bueno, hemos cambiado las carteleras de sitio... ...hemos cambiado toda la iluminación... ...pintura... ...y una pequeña... ...intervención artística de metal... ...donde, bueno... ...pues figuran las letras de Grouch... ...o sea, básicamente... ...es un poquito esto... ...porque la intervención que hemos hecho... ...el cambio en la infraestructura... ...ha sido pequeño... ...pero... ...esto es lo que destaca... ...tanto en un lado... ...como en otro del callejón de entrada... ...toda la iluminación... ...las intervenciones en metal... ...y la pintura... ...y los cambios de cartelería. Estamos ya en el interior de los cines... ...y aquí nos encontramos con el vestíbulo... ...donde va a estar esa sala expositiva... ...¿qué es lo que ha cambiado en este vestíbulo? Bueno, pues también... ...un poco... ...os repito... ...lo mismo que os he dicho fuera, ¿no?... ...que la intervención... ...son intervenciones pequeñas... ...porque las salas están ubicadas en el mismo sitio... ...y el vestíbulo también... ...es más grande... ...hemos derribado... ...una barra... ...una puerta... ...y hemos retranqueado un poquito los baños... ...y hemos hecho de 35 a 50 metros... ...hemos pasado... ...hemos incrementado 15 metros... ...como espacio expositivo. Con ese objetivo, ¿no?... ...de ser sala de exposición. Claro, era más grande... ...es más luminoso... ...tenemos nueva iluminación... ...y luego también se ha pintado... ...y hemos decorado también... ...algo... ...entonces básicamente son estas tres o cuatro cositas. ...música... ...música... ...pensamos en la segunda de las salas... ...aquí es donde se ha instalado... ...en el escenario... ...donde se va a llevar a cabo... ...esa programación musical... ...de la que nos hablabas. Sí, sí, sí... ...la intervención también es pequeña... ...y se reduce al escenario... ...hemos tenido que poner una pantalla eléctrica... ...que antes estaba siempre estable... ...y cuando se descubre... ...cuando está arriba, como ahora... ...pues aparece un escenario un poquito más grande... ...no sé... ...será 12 metros cuadrados... ...pero es posible para... ...para actuaciones musicales... ...y básicamente es esto... ...es un escenario nuevo... ...bueno, un espacio que puede ser polivalente... ...vamos a hacer más actividades... ...pero vamos a... ...a centrarlo ahora de inicio... ...en estas actuaciones musicales. Además de esas novedades que acabamos de ver... ...de la obra... ...los nuevos materiales... ...y también la proyección... ...en cuanto a música y a cultura... ...va a haber también novedades... ...en lo cinematográfico... ...porque se van a pasar... ...de dos películas semanales... ...José, a tres... ...en principio es la idea, ¿no? Sí, vamos a intentar... ...hacer en vez de tres sesiones... ...que eran las tradicionales que teníamos... ...vamos a hacer cuatro... ...vamos a empezar a las cuatro y media... ...luego habrá seis y media... ...ocho y media, diez y media... ...siempre va a ser en función de la duración... ...de las películas... ...pero vamos a intentar que mayormente... ...a lo largo del año... ...sean esas cuatro las sesiones... ...y así tendremos la oportunidad... ...de dar cabida a tres títulos... ...antes dábamos sólo dos... ...y ahora pues daremos tres... ...siempre habrá dos estrenos... ...y luego habrá una tercera película... ...pues que tendrá igual menos pases... ...y que será pues una película... ...pues que se haya estrenado anteriormente... ...o que sea más pequeña... ...o que sea más... ...con un valor artístico... ...que pues bueno... ...tenga igual... ...menos posibilidades de... ...de subirse en salas... ...entonces siempre estaremos ahí... ...con una tercera que... ...que complemente los dos estrenos... ...esta es la idea que tenemos... ...hacer... ...a partir de... ...de pasado mañana... ...se va a seguir con la seña de identidad... ...yo creo que seña de identidad... ...de este cine... ...que es cine europeo... ...algunas películas en versión original... ...también no sé si es porque la gente las pide... ...bueno... ...la versión original antes estaba muy condicionada... ...el estreno en... ...en salas de la versión original en Santander... ...en una provincia... ...era prácticamente imposible... ...no... ...los distribuidores no ponían en el mercado... ...material en versión original... ...no... ...en celuloide... ...ahora con la digitalización... ...parece que hay... ...un poco más de posibilidades... ...es decir... ...posiblemente podamos hacer... ...podamos hacer... ...un día completo... ...no sé todavía... ...pero igual los miércoles... ...porque no viene tan condicionado... ...por el... ...por el celuloide... ...por el subtitulado... ...en el... ...en la propia película... ...sino que bueno... ...a través del disco duro... ...y de la descarga... ...es posible que podamos hacer un día... ...versión original... ...y... ...y... ...el resto no... ...podemos ampliar... ...pero la idea del cine es la misma... ...Grocho tiene una... ...una característica... ...desde que inauguró... ...y... ...son proveedores... ...de distribución... ...pequeños... ...con distribución... ...más bien europea... ...premios en festivales... ...cine un poco más de autor... ...y social... ...no... ...esta es un poco la... ...la base... ...y es el... ...el faro... ...la línea que vamos a seguir... ...y en eso no vamos a cambiar... ...absolutamente nada... ...la gente lo ha pedido también... ...era lo que echaban de menos... ...quizá lo que no se encuentra... ...en las salas comerciales... ...claro, sí... ...los que venían a este cine... ...es lo que aprecian... ...esa línea... ...eh... ...para ver un estreno... ...que ocasionalmente podría ser... ...que pudiéramos coincidir... ...con algún otro exhibidor... ...no... ...pero es una cosa puntual... ...eh... ...la gente valora un poco... ...esta programación... ...y es lo que... ...lo que me dicen en la calle... ...prácticamente todo el mundo... ...con el que... ...me encuentro... ...y los clientes... ...no... ...que es lo que más aprecian... ...la... ...la programación que había... ...en esta línea... ...¿cuáles son las distribuidoras... ...con las que trabajáis... ...bueno pues... ...cinco o seis eran las básicas... ...el Golem es la más importante... ...que hace un cine... ...de mucha calidad... ...básicamente europeo... ...que no siempre... ...incorpora alguna película española... ...vamos a... ...a inaugurar... ...pasado mañana... ...el viernes... ...con la película... ...de Asiel Altuna... ...A Mama... ...que ha participado en San Sebastián... ...y que es... ...bueno pues... ...una película que Golem incorpora... ...de manera extraña... ...porque no suele hacer cine español... ...pero Golem... ...Vértigo es otra... ...Surce es otra... ...Wanda es otra... ...tenemos ahí Karma... ...tenemos cinco o seis distribuidoras pequeñitas... ...que no son ni la Warner ni Sony... ...pero que... ...bueno son nuestro... ...nuestro... ...eh... ...nuestro contenido... ...lo proporcionan estas distribuidoras... ...hablabas al comienzo cuando... ...comentábamos los motivos del cierre... ...con esa subida del IVA cultural... ...el precio de las entradas... ...¿cómo se va a quedar?... ...¿se va a cambiar con respecto a cómo estaba hace un año?... ...pues no, no... ...es otra de las cosas que vamos a intentar... ...bueno pues ajustar un poco más... ...si cabe... ...porque... ...dentro del cine de estreno... ...es siempre complicado... ...pero no, no vamos a bajar un poquito el precio... ...lo vamos a dejar incluso... ...más bajo... ...de como estaba antes de que subiera el IVA... ...antes del 1 de septiembre del 2012... ...porque vamos a dejar... ...a cinco euros los... ...los días entre semana... ...son... ...lunes, martes, miércoles, jueves... ...y luego pondremos seis... ...los fines de semana... ...y los festivos... ...o sea que es un precio... ...yo creo para el cine de estreno... ...con la calidad... ...que vamos a ofrecer... ...que es tecnología digital... ...de última generación... ...pues tiene que verse... ...y oírse de una manera espléndida... ...es un precio... ...muy competitivo. Estreno español con Namama... ...¿cuál es la otra película... ...que le va a acompañar en cartelera... ...este fin de semana... ...este primer fin de semana? Pues... ...es una casualidad... ...porque... ...sí me gusta dar cine español... ...y siempre hemos dado... ...a lo largo de estos años... ...siempre hemos dado... ...tres o cuatro o cinco películas al año... ...pero esta vez vamos a inaugurar con dos... ...y otra es una película de Mark Recha... ...un director que... ...lleva 20 años haciendo un poco de cine... ...más bien de autor propio... ...y la protagoniza Sergi López... ...el título no lo recuerdo... ...algo para recordar o... ...no recuerdo el título... ...bien... ...es la película que vamos a estrenar... ...se estrena el 23... ...aunque a Mamá se estrenó el 16... ...la hacemos nosotros una semana después... ...es decir, la estrenamos en la plaza... ...y falta una tercera... ...que me imagino que será... ...una película europea... ...pero todavía no la tengo... ...no la tengo cerrada... ...a ver si mañana... ...por la mañana... ...antes hemos visto ese nuevo espacio... ...en el que se van a llevar a cabo... ...actuaciones musicales... ...en cuanto a la programación cultural y musical... ...¿quién se va a encargar de ella?... ...¿cómo vais a hacer toda esa gestión?... ...pues esto es la novedad... ...que vamos a intentar... ...siempre dimos cine... ...y siempre intentamos complementarlo... ...con otras cosas... ...se hicieron algunas actividades... ...bueno, de tipo social y cultural... ...y ahora pues vamos a hacer básicamente... ...un par de ellas... ...pero siguiendo un poco la línea nuestra... ...de estos diez años... ...una es un vestíbulo que hemos hecho más grande... ...se ha hecho un vestíbulo expositivo... ...y lo gestionará la Galería de Arte Acuarela... ...que está cerquita de aquí... ...con la que ya colaboramos... ...en esos diez años en un par de ocasiones... ...pues ella llevará a María... ...la directora... ...llevará la gestión del vestíbulo nuestro... ...y inauguramos con un pintor... ...que se llama Paco Díez... ...y bueno, después vendrá uno detrás de otro... ...cada cinco o seis semanas... ...habrá una propuesta artística en el vestíbulo... ...y por lo que respecta al escenario... ...hemos hecho un pequeño escenario... ...en la sala dos... ...que hemos tenido que tirar la pantalla... ...y poner una pantalla eléctrica... ...hemos hecho un escenario que... ...bueno, pues dará cabida a algo... ...una propuesta musical... ...lo hace otra empresa... ...que se llama Los Huesos de Portobelo... ...cuyos dirigentes o cuyos propietarios... ...son buenos clientes del cine... ...y eran casi amigos... ...Nacho y Mara... ...y ellos van a llevar la programación... ...ahí todavía no te puedo decir... ...los conciertos... ...yo creo que en noviembre habrá ya dos... ...y serán los miércoles... ...a las ocho y media de la tarde... ...y bueno, la línea de precios... ...será más o menos como el cine... ...aproximadamente... ...y será canción de autor... ...un poquito... ...vamos a ver qué línea vamos poniendo... ...pero bueno, un complemento a nuestro tipo de cine... ...todo ello lo podrán encontrar en la web... ...para saber cuáles son los estrenos... ...cuál es esa programación... ...váis a intentar llevar al día lo que es la página web... ...para que la gente esté enterada de todas las noticias de los cines... ...sí, mira, la acabamos de colgar ahora mismo... ...hemos recuperado la web que teníamos... ...era una web muy sencilla... ...y habrá varias ventanas... ...donde vendrán tanto las películas... ...como las exposiciones... ...y los conciertos... ...y bueno, pues... ...todo lo que respecta al cine... ...vendrá en la web... ...sí, www.cineswecho.es... ...conforme avance el invierno... ...pues posiblemente pongamos en marcha... ...alguna otra iniciativa... ...de orden social... ...no sé, igual hacíamos un Facebook... ...pero en principio vamos a salir... ...dada la premura... ...vamos a salir con la web que teníamos... ...está desde hoy... ...está colgada ya la web en la red. Pues por último, José... ...para despedirnos... ...¿qué le dirías a la gente que nos está viendo desde casa... ...a quienes ya eran seguidores de los Groucho... ...que probablemente están encantados de esta reapertura... ...y a quienes no lo conocían... ...¿qué motivos les darías para acercarse a estas salas? Bueno, pues nada... ...yo a los que son clientes... ...pues agradecerles... ...ya cuando cerramos... ...tuvimos los últimos días... ...y una asistencia... ...pues... ...extraordinaria esos últimos días... ...en plan de despedida... ...y incluso un mercadillo que hicimos... ...fue una cosa tremenda... ...todo el mundo quería un detalle... ...entonces yo pues... ...se lo agradezco, claro... ...y bueno, pues vamos a... ...a volver con la oferta renovada... ...y espero que les guste... ...porque... ...pues las instalaciones están impecables... ...y a los que no han venido... ...pues vamos a intentar romper esta barrera... ...pues para que... ...que pierdan el miedo... ...que esto es un cine abierto a todo el mundo... ...que es un disfrute... ...porque las películas que damos... ...son películas que tienen un poquito de... ...de contenido... ...y no es... ...va más allá del mero entretenimiento... ...pero... ...pero es un... ...un lujo tener en centro de la ciudad... ...una propuesta de estreno de este ámbito... ...y esperemos que les gusten... ...las actividades paralelas... ...y animar a la gente que venga... ...que se acerque, que lo pruebe... ...que lo pruebe... ...y esperemos atenderles bien... ...bueno, cada viernes en el programa... ...podrán seguir también... ...la cartelera de los Cines Groucho... ...les presentaremos... ...cuáles son las películas de estreno... ...que tienen cada fin de semana... ...José, te agradecemos muchísimo... ...que nos hayas recibido hoy... ...enhorabuena por el cambio... ...y muchísima suerte en esta nueva andadura... ...bueno, muchas gracias a vosotros por estar... ...ela de los Cines Grouchos... ¡Gracias!